El titular del Consejo de Urbanización Municipal dio a conocer los resultados de los trabajos realizados durante el 2015, asimismo indicó los proyectos que se tienen para el año 2016. El titular del Consejo de Urbanización Municipal informó los resultados obtenidos que se tuvieron por parte de la actual administración durante el año 2015, asimismo indicó que este año fue de gran actividad por parte de la instancia municipal, pues se contó con un total de 687.000 metros cuadrados pavimentados en toda la ciudad, lo que resulta un total de 390 calles, de las cuales al menos 250 se les ha realizado el cambio de líneas de agua potable en conjunto con la Junta Central de Agua y Saneamiento. Con relación a las obras de pavimentación que llevamos hasta estos dos años de administración, llevamos ahorita realizados 687.000 metros cuadrados con una inversión de casi 260 millones de pesos, hemos beneficiado a 106 colonias, con 390 calles y beneficiando casi a 100.000 personas, estaríamos hablando como unas 6.000, 7.000 familias, esto es en todas las zonas aquí de la ciudad. Por otro lado, tenemos contemplado para el próximo año hacer aproximadamente unos 400.000 metros cuadrados, con recursos federales y del estado y parte del municipio. Tenemos que esperarnos a las reglas de operación porque cada año varían dependiendo de qué tipo de programas, pero realmente nosotros ya tenemos contemplado ciertas colonias que realmente en todas las ciudades, estamos hablando casi del mismo número, te podría decir de aproximadamente unas 80, 90 colonias que podríamos estar pavimentando para el próximo año. Asimismo, el director indicó que gracias a dichas obras, miles de colonos se ven beneficiados y mejoran considerablemente sus condiciones de vida. Cabe mencionar que además de las pavimentaciones, colaboradores del consejo han regenerado al menos 27.000 metros cuadrados en diferentes fraccionamientos privados de la capital y se espera seguir con diferentes proyectos que mejoren las condiciones de vida de los chihuahuenses para el año entrante. Con imágenes y edición de Miguel Valdés, informó para Antena TV, Cristina Rodríguez.